Isaac Delgado Aunque lejos estemos tú y yo Siempre unido estará nuestro amor Añorando tan solo el momento De estrecharnos con loca y tenaz Pasión Ni siquiera logré imaginar Me quisieras lo mismo que yo Aunque siempre en mi pecho callara La inquietud que al tus ojos mirar Me ahogara Hoy rompo las cadenas del silencio Logro decirte que te quiero Que tú eres todo lo que anhelo Volveremos a vernos los dos Trataremos el tiempo borrar No tendremos en cuenta razones Que no sean Las de nuestros corazones Que no sean Hoy rompo las cadenas del silencio Logro decirte que te quiero Que tú eres todo lo que anhelo Volveremos a vernos los dos Volveremos a vernos los dos Trataremos el tiempo borrar No tendremos en cuenta razones Corazones Que no sean Las de nuestros Corazones Corazones Que no sean Las de nuestros Corazones 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 Corazones